Me pido tanto a Dios, que al final oyó mi voz, por la noche a más tardar, siendo juntos a la paz. Cantas de amor en el gol, que se seca con el sol, dentro de la gran ciudad, que ya es mi felicidad, de algún punto sal a la paz, de algún punto sal a la paz, en caminos desandar, el honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, de algún punto sal a la paz, en su nombre y en su edad, y sus gustos en la actividad. Cantas de amor en el gol, que ya es mi felicidad, de algún punto sal a la paz, en caminos desandar, el honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, de algún punto sal a la paz, en caminos desandar, el honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, de algún punto sal a la paz, el honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, de algún punto sal a la paz. Un aplauso para el Mario Cabrera, para el profesor de teatro, y para el Lucas.